señor duende ¿se escuchó una voz? ¿se escuchó una voz? cerró la puerta justamente delante de nosotros y hoy he encontrado algo muy especial mirad, hay luz dentro incluso algo muy bien hecho con palitos mirad lo que hay ahí no sé si veo más cosas porque casi que estoy alumbrando por la pequeña ventana de la casa del señor duende voy a intentar pegar en su puerta señor duende ¿está usted ahí? señor duende hay una vela hay una vela chicos hola voy a dejar la cámara un poco e intentar ¿podría salir por favor señor duende? ¿podría salir por favor? vení, vení, vení ¿hola? creo que he visto algo eh, se están escuchando están cantando están cantando ¿hola? eh, he visto algo señor duende había encantado y era uno más había algún duende más casi me regalo eh, mira esto es nuevo ¿qué ha pasado aquí? ¿qué ha pasado aquí? ¿qué ha pasado aquí? ¿hola? voy a intentar meter la cámara aquí un poco también ha sido sorprendente se escucha un cuervo chicos la amenaza de los duendes creo que por eso eh, apagó la luz apagó la luz apagó la luz apagó la luz chicos quiero enseñaros esto la casa del señor duende mira, qué impresionante está todo hay un polvo hay muchos medios ¿eh? ¿hola? es la vela delante nuestra chicos señor duende ha sido usted ¿hay alguien malo ahí? ¿hace frío? wow se ha encendido la vela mirad he estado con todos vosotros aquí chicos he estado con todos vosotros justamente aquí hoy no se escuchan ruidos arriba parece ser que están todos dentro de la casita pero no me huele nada bien esa vela parece como si tuvieran fríos chicos y los cuervos no paran de sonar escuchad hay muchos cuervos escuchad chicos hay muchos cuervos creo que por eso los duendes están todos aquí vamos a intentar verlo otra vez vamos a intentarlo chicos voy a intentar ponerme un poco más cómodo voy a callarme no se ve nada mira mira hay algo se ha asomado se ha asomado y se escondió sabe que estamos aquí voy a traer voy a traer un pequeño dulce voy a intentar que salga un poco más chicos wow está aquí con nosotros tengo una aplicación en la cual si ve algún ser elemental ella misma mira mira acaba de salir acaba de salir acaba de salir una sombra mirad chicos acababa de salir mirad en la puerta salió en la puerta chicos tengo poca batería hay algo por aquí con nosotros ¿dónde está el pequeño duende? ¿estás por aquí? voy a meterla dentro de su casa a ver qué pasa a ver cómo puedo enfocar dentro mirad justamente en la puerta un segundo chicos se me está haciendo un poco complicado mirad en la puerta sale en la puerta mirad hola duendecillo estoy grabando todo que sepáis que lo estoy grabando me ha hecho todo completamente el camino me hizo el camino hasta su casa he grabado todo chicos ha salido completamente el duende mirad mirad me sale ahí señor duende ¿está usted aquí con nosotros? ¿podría darme alguna señal por favor? algo de calor en mi en mi ¿eh? wow señor duende vaya contacto ¿por qué no logro verle? he notado algo en mi mano chicos como como si se me abriera no sé si si lo he logrado captar wow se siente mucha magia en este sitio ahora otro sitio pero ¿por dónde? parece que hay un pequeño agujero justamente por aquí arriba pero tan grande es ese agujero wow es impresionante es imposible mirad está todo completamente cubierto ¿se apagó usted su vela señor duende? me ha parecido súper interesante esta aplicación para saber ubicar dónde están los seres elementales lo mejor de todo es que por aquí no me lo capta ahora dejó mirad ahora mismo ya no sale ¿podría volver a manifestarse en mi teléfono por favor? ¿podría volver a hacerlo por favor? ¿dónde estás? voy a intentar buscarlos chicos mirad wow y desapareció señor duende ¿se escuchó una voz? ¿hola? muchísimas gracias chicos a todos por llegar al final del vídeo espero que os haya gustado nos vemos mañana con mejor contenido sed buenos chao chao chau 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 chau